Capítulo 8. Obstáculos. Aunque no es difícil creer a aquel que no puede mentir y confiar en aquel que es capaz de salvar, sin embargo algo puede interferir y hacer que esto sea algo difícil para mi lector. Ese obstáculo puede ser un secreto, pero aún así puede ser real. Una puerta puede estar cerrada, no por una gran piedra que todos pueden ver, sino por un cerrojo invisible que se dispara en un asidero bastante fuera de la vista. Un hombre puede tener buenos ojos pero no ser capaz de ver un objeto, porque otra sustancia se interpone en el camino. Ni siquiera podría ver el sol si se atara un pañuelo o un simple trozo de trapo sobre la cara. Las vendas que los hombres persisten en atar sobre sus propios ojos. Un dulce pecado, albergado en el corazón, puede impedir que un alma consiga a Cristo por la fe. El Señor Jesús ha venido para salvarnos de pecar, pero si estamos resueltos a continuar pecando, Cristo y nuestras almas nunca se pondrán de acuerdo. Si un hombre toma veneno y se llama a un médico para salvarle la vida, éste puede tener listo un antídoto seguro, pero si el paciente persiste en mantener el veneno en sus labios y continúa tragando las gotas mortales, ¿cómo puede salvarlo el médico? La salvación incluye separar al pecador de su pecado, así que la naturaleza misma de la salvación tendría que cambiar antes de que pudiéramos hablar de que un hombre se salva cuando está amando el pecado y viviendo voluntariamente en él. Un hombre no puede ser hecho blanco mientras continúa en el negro, no puede ser sanado y aún permanecer enfermo, tampoco puede alguien ser salvado y aún ser un amante del mal. Un borracho se salvará creyendo en Cristo, es decir, se salvará de ser un borracho. Pero si decide enviagarse, no se salva de ello, y probablemente no ha creído verdaderamente en Jesús. Por la fe, un mentiroso puede salvarse de la falsedad, pero entonces deja de mentir y se cuida de decir la verdad. Cualquiera puede ver con medio ojo que no puede ser salvado de ser mentiroso, sino que continuará en su viejo estilo de engaño y falsedad. Una persona que está enemistada con otra se salvará de ese sentimiento de enemistad creyendo en el Señor Jesús, pero si jura que seguirá abrigando el sentimiento de odio, es dudoso que se salve de él. Puede que no haya creído en el Señor Jesús para salvación. El gran asunto es ser liberado del amor al pecado, este es el efecto seguro de la confianza en el Salvador. Pero si este efecto está tan lejos de ser deseado que es rechazado, todo hablar de confiar en el Salvador para salvación es un cuento ocioso. Supongamos que un hombre va a la oficina de embarque y pregunta si puede ser llevado a América. Le aseguran que un barco está listo, que solo tiene que embarcar y que pronto llegará a Nueva York. Pero, dice él, quiero quedarme en casa, en Inglaterra, y ocuparme de mi tienda todo el tiempo que esté cruzando el Atlántico. El agente piensa que está hablando con un loco y le dice que se dedique a sus negocios y no pierda el tiempo haciéndose el tonto. Fingir que confías en Cristo para que te salve del pecado mientras sigues decidido a continuar en él es burlarse de Cristo. Te ruego que no seas culpable de tal irreverencia, ni siquiera imagines que el Santo Jesús será el patrón de la iniquidad. Considera la imagen de un árbol. La hiedra ha crecido por todas partes y está estrangulando el árbol, chupándole la vida y matándolo. ¿Puede salvarse ese árbol? El jardinero cree que sí. Está dispuesto a hacer todo lo posible. Pero antes de empezar a usar el hacha y el cuchillo, le dicen que no debe cortar la hiedra. Ah, entonces, dice, es imposible. Es la hiedra la que está matando el árbol, y si quieres salvar el árbol, no puedes salvar la hiedra. Si confías en mí para preservar el árbol, debes dejarme alejar de él a la trepadora mortal. ¿No es de sentido común? Usted no confía el árbol al jardinero a menos que confíe en él para cortar lo que es mortal para él. Si el pecador quiere mantener su pecado, debe morir en él. Si está dispuesto a ser rescatado de su pecado, el Señor Jesús es capaz de hacerlo, y lo hará si somete su vida a su cuidado. ¿Cuál es, entonces, tu querido pecado? ¿Es una falta grave? Entonces, la vergüenza debe hacer que dejes de cometerlo. ¿Es el amor al mundo, o el temor a los hombres, o el anhelo de malas ganancias? Ciertamente, ninguna de estas cosas debe hacer que vivas en enemistad con Dios y bajo su ceño fruncido. ¿Es un amor humano el que está carcomiendo el corazón como una úlcera? ¿Puede alguna criatura rivalizar con el Señor Jesús? ¿No es idolatría permitir que cualquier cosa terrenal se compare con el Señor Dios? Bueno, dijo alguien, para mí renunciar a ese pecado en particular traería graves perjuicios a mi negocio, arruinaría mis perspectivas y disminuiría mi utilidad de muchas maneras. Si es así, recuerda las palabras del Señor Jesús, que te manda sacarte el ojo, cortarte la mano o el pie, y echarlo de ti, antes que ser arrojado al infierno. Es mejor entrar en la vida con un ojo y las más pobres perspectivas de riqueza que conservar todas tus esperanzas terrenales y estar sin Cristo. Mejor ser un creyente cojo que un pecador saltarín. Mejor estar en la retaguardia de por vida en el ejército de Cristo que liderar la camioneta y ser un oficial en jefe bajo el mando de Satanás. Si ganas a Cristo, poco importará lo que pierdas. Sin duda, muchos han tenido que sufrir lo que los ha mutilado y cojo para esta vida, pero si han entrado en la vida eterna al hacerlo, han sido grandes ganadores. Llega a esto, amigo mío, como le sucedió a John Banyan, una voz te habla ahora y te dice, mantendrás tu pecado e irás al infierno. O dejarás tu pecado e irás al cielo. El punto debe ser decidido antes de que te muevas. En nombre de Dios, te pregunto, ¿cuál será, Cristo y la salvación, o el pecado favorito y la condenación? No hay término medio. Esperar o negarse a decidir será prácticamente una decisión segura para el maligno. El que está dudando si será honesto o no, ya está fuera del camino recto. El que no sabe si desea ser limpiado del pecado, da evidencia de un corazón inmundo. Si estás ansioso por abandonar todo mal camino, nuestro Señor Jesús te capacitará para hacerlo de inmediato. Su gracia ya ha cambiado la dirección de tus deseos, de hecho, tu corazón está renovado. Por eso, descansa en él para que te fortalezca para combatir las tentaciones a medida que surjan y para cumplir los mandatos del Señor de día en día. El Señor Jesús puede hacer que el cojo salte como un ciervo y que los paralíticos tomen su lecho y caminen. Él te hará capaz de vencer el mal hábito. Incluso puede expulsar de ti al diablo. Sí, si tuvieras siete demonios, él podría expulsarlos de una vez, no hay límite a su poder para limpiar y santificar. Ahora que estás dispuesto a ser sanado, la gran dificultad ha desaparecido. El que ha enderezado la voluntad puede disponer todas tus otras facultades y hacer que se muevan para su alabanza. No habrías deseado fervientemente dejar todo pecado si él no te hubiera inclinado en esa dirección. Si ahora confías en él, será evidente que ha comenzado una buena obra en ti, y estamos seguros de que la continuará, Filipenses 1, 6.